Si te gusta jugar en el móvil, no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar unos auriculares gaming muy muy baratos que puedes comprar en Amazon con una muy baja latencia, buena batería, buen sonido, los nuevos Tozo G1, no te pierdas el vídeo porque te va a gustar así que vamos a hacer un unboxing y review completa de estos auriculares gaming para tu móvil Eso es de Tostech, comenzamos Hoy os traigo un producto gaming, los Tozo G1, unos auriculares gaming para ensayos, para la gente que juega en el móvil y quiera tener la mejor experiencia para jugar además son súper baratos, cuestan unos 25€ aproximadamente, dejaré de darse de compra a Amazon abajo en la descripción para poder comprarlos unos auriculares que vamos a hacer ahora el unboxing y vamos a ver todo lo que hay que hacer sobre ellos pero oye, lo más importante ya que estamos viendo aquí, como veis, boca latencia, tenemos tan solo 45 milisegundos de latencia ¿Qué es la latencia? diréis, pues básicamente cuando estamos jugando por ejemplo a Call of Duty o a un juego de disparos cuando pegamos el disparo hasta que veamos la bala salir y que llega a nuestro oído, pues es una latencia que tenga una buena calidad de imagen como veis tenemos aquí la caja de auriculares, diseño en baitazo y bueno, primero aquí tenemos un manual de instrucciones, de acuerdo, de una guía rápida, de acuerdo, que nos explica pues como encenderlos, como conectarlos, lo típico, ¿no? y nos encontramos aquí el packaging, ¿no? cosas que estoy viendo ya que me gustan, primero tenemos esta funda, que lo bueno de esta funda es que tiene batería, por lo que si nos vamos fuera de casa, cualquier cosa la propia funda se recarga, ¿no? como veis una funda muy chula, además con este color verde, color en color verde, muy muy chulo tenemos USB-C, como veis USB-C, muy bien y por aquí tenemos más cosas, por ejemplo tenemos aquí los propios auriculares, que vienen aquí fuera como veis aquí están los auriculares, que voy a meter en su funda para que se vayan cargando y cogiendo batería y este va aquí, como veis tienen también luces, los propios auriculares, muy chulos, los vamos a dejar por aquí y esto me encanta, mirad, tenemos un organizador de diferentes orejeras, depende de tu tamaño de oreja, pues puedes aprobártelas como veis desde muy pequeñas son muy grandes para que tú mismo puedas ajustártelo y aquí por supuesto, por último, el cable de carga de los auriculares, que como he dicho es USB-C y aquí tenemos un pequeño cable, como veis USB-C, bastante pequeñito, bastante corto que no está nada mal para llevarlo, para cargar los auriculares ¿qué características importantes tienen estos Tozo G1? bueno, lo primero que he dicho van a 45 milisegundos de latencia, por lo que son súper rápidos la verdad, para jugar, para no perder prácticamente imágenes según lo que estamos viendo un auricular normal tiene en torno a unos 135 milisegundos y esto tiene 45, estamos hablando que es como unas 3 veces menos latencia que un auricular Bluetooth normal por lo que está súper bien luego como veis son estilo gaming, como veis tienen estas luces de color LED súper guays que tienen ese estilo pues un poco más de luces LED que ya sabéis que esto aumenta los FPS del móvil, con sarcasmo ya lo sabéis pero oye, una funda también me gusta porque como veis abre y cierra muy bien que eso me gusta, hay fundas que no sé que cierran del todo bien y estamos hablando que es una muy 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 buena calidad de funda además tiene una batería, la batería es bastante buena estamos hablando que es una batería de unas 6 horas por cada auricular esto te puede aguantar 6 horas, más que suficiente para utilizarlo en el transporte público para estar jugando, ¿de acuerdo? y lo que es el propio estuche entero, ¿vale? porque el estuche tiene batería, tiene unas 30 horas, ¿de acuerdo? es decir, que podemos irnos perfectamente de viaje con estos auriculares que no hace falta cargarlos porque 30 horas es prácticamente un día estando escuchándolo todo el rato, ¿vale? o sea, tiene mucha batería estos auriculares también, lo que son los speakers, lo que son los altavoces que hay dentro, ¿no? lo que son los altavoces, los auriculares que van dentro son de 10 milímetros además son más grandes de lo habitual para tener unos mejores bajos y en general mejor calidad de audio que es una cosa muy importante y también tenemos varios modos de funcionamiento tenemos un modo gaming, ¿de acuerdo? que podremos activar y un modo de música, ¿de acuerdo? así que siempre podemos poner el modo gaming cuando vamos a jugar a videojuegos y el modo música cuando vamos a escuchar música y no hace falta tener esa latencia tan baja, ¿no? y ahora pues vamos a probarlos bueno, para hacer la conexión Bluetooth es muy sencillo únicamente tenemos que sacar los auriculares de la caja como veis se quedan aquí en modo parpadeando y nos vamos a nuestro móvil y aquí vamos a la parte de abajo y aquí refrescamos los auriculares hasta que aparezcan ahora aquí los nuevos auriculares ahí como veis ya han salido los Tozo G1 le damos a conectar vinculando y vincular y ya tenemos aquí los auriculares conectados además como veis tenemos sonido ACC de alta calidad que eso es una cosa importante hay auriculares que no tienen el ACC, ¿de acuerdo? es más, si me meto aquí dentro de las opciones el sonido en ACC como veis se puede activar o desactivar es decir, que son auriculares buenos para lo que cuestan y además os quería enseñaros una cosa aquí en la guía rápida en este papelito nos indica los accesos rápidos para los botones, ¿no? también os quería enseñar que la guía rápida como veis aquí pone que en el auricular derecho si hacemos tres veces clic en el panel táctil que tiene ponemos el modo de juego, ¿no? gaming mod pero también como veis podemos pausar, pasar canción, subir volumen aceptar llamadas en el caso que estamos llamando y en el otro auricular también podemos hacer lo mismo pues bajar el volumen volver hacia atrás a la canción pero si le damos tres veces se pone el asistente de Google Alexa Siri el que tengamos configurado y ahora pues simplemente a poner un oído y a probarlos para vosotros habrá sido un simple corte pero yo me he ido a hacer la compra con ellos he ido, que me faltó comprar unas cosas para casa y me los he puesto mientras hacía la compra como veis aquí están me los voy a volver a poner porque la verdad es que están súper chulos conectan súper rápido se acaban de conectar ya a mi móvil como veis aquí se quedan puestos los auriculares y una cosa que me ha gustado es que aparte de tener una conexión súper rápida que yo ya estoy aquí sonando música ¿de acuerdo? voy a poner el volumen a ver si llegáis a escuchar pero es que es complicado escuchar un auricular, ¿no? pero ya está aquí y está funcionando y he probado los diferentes modos el modo de música tiene unos bajos un poquito más fuertes y notas como que se nota mejor la voz, los vocales, ¿no? y en el modo gaming que también he puesto a jugar algún jueguecito así no solo jugar mucho en el móvil, tengo que ser sincero pero me he puesto a probarlo yo he notado mucho la diferencia de los milisegundos o sea, es una percepción que hay que jugar mucho para darte cuenta sobre todo en juegos de acción para notar esa diferencia pero oye, está bastante bien también he hecho alguna llamada escucha bien lo que es el micrófono y los auriculares y ese estilo negro me gusta mucho las luces, como veis, cuando están puestos no están todo el rato encendidas las luces obviamente si no gastaría mucha batería las luces LED pero oye, están muy chulos la verdad creo que por lo que cuestan que son lo he dicho, unos 24€ en Amazon creo que merecen bastante la pena y tiene una buena batería, un buen estilo y oye, si nunca has tenido un auriculares gaming y quieres buscar algo tipo gaming porque suelo jugar mucho en el móvil y también quieres usarlo para la música con buena batería creo que estos Toz 11G1 son una muy muy buena opción así que ya sabéis, recordadlo puedes comprar abajo en Amazon espero que os haya gustado mucho este vídeo cualquier duda déjame en los comentarios por aquí te voy a dejar un vídeo recomendado para que veas ahora también por aquí te voy a dejar una gracia para poder suscribirte en mi canal y muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en otra hasta luego adiós